Amigos y amigas, muy buenos días. Ya regresé otra vez. ¿Cómo están todos? Creo que hasta yo me espanté con ese saludo. Muy buenos días a todos. Feliz que soy viernes. Feliz viernes. Aquí ando temprano en la mañana. Pues no tan temprano. Ya son como las 10 y algo de la mañana. Pero ya ando aquí. Ando una mosquita. Si pasa por aquí no es murciélago. Es una mosca nada más. Ando aquí levantada temprano. La chiclecito ahí anda también. Diles hola amor. Diles hola. Ando aquí con sus griñitas de loquita. Saca la manita nada más bella. ¿Cómo están? Espero estén bien. Espero y la estén pasando feliz hoy. Y es viernesito. Por fin un día a gusto para relajarse. Yo no tuve que trabajar hoy y estoy contentísima de que me puedo quedar aquí en la casa. Mi esposo se tuvo que ir a trabajar bien temprano. Él ya ven que trabaja de noche. Así que va a trabajar. Se fue a trabajar pues como pues temprano. Y luego va a salir creo que un poquito más temprano hoy. Pero ay amigas para las que trabajamos. Para las mamás trabajonas y trabajosas y trabajadoras. Dejen un nuevo espejo para allá. Ustedes saben que estos días festivos son difíciles para todos los que trabajamos en lugares públicos. Las horas en todos los trabajos se las echan a uno encima. Unos porque no van a trabajar en varios días cuando estén libres como en Navidad y eso. Y otros porque las ventas son muy grandes en estos días. Así que a todos yo los miro así con cara de cansancio ya. Y ahorita me desperté y dije ay qué rico. Mundillita rico para relajarme. Con la niña. Ni modo. Se tuvo que ir mi marido al trabajo. A ver a qué horas llega. Esperemos que llegue un poco tempranito para poder así pasar un tiempo juntos. Pero cómo están. Me les desapareció unos días. Les digo que he andado súper ocupada con el trabajo. Pero ya. Ya van a bajar las horas. Luego aquí en la casa han andado pasándose la enfermedad. Unos con otros y de repente como que nos quiere llegar a nosotros. Pero ahí andamos medios congestionados. Medios roncos otros. Mi niño. Hoy tuve exámenes. Ya ven los exámenes esos que les dan casi al final del. Pues ahorita. Antes de salir a vacaciones. Que hoy fue su último día de clases. Pero. Fue a la escuela. Le di medicina de ese day quo. Para que se mantuviera levantado para los exámenes de hoy. Y me llamó y dice ma no me puedo concentrar. Anda bien enfermo. Así que con el trabajo. Y con las enfermedades. Que nos andan dando vueltas a todos. Dije ok. Ocupo un descansito. Ocupo relajarme un poquito. Porque si no voy a terminar bien estresada. Y bien enferma. Pero gracias al eterno. Que ya está pasando todo. Espero amigas. Y estas vacaciones. Como ya. Ya. Les digo que mi hijo ya salió hoy de clases. Las pasen súper bonito con sus hijos. A mí me encanta tener a mis hijos en casa. Pues bueno. Hay que disfrutar a nuestros hijos. Ahorita que los vamos a tener en casa. Por varios días. Hay que salir con ellos. Yo creo que yo al ratito. En cuanto salga mi niño más grande de la escuela. No de la escuela. Oiga nada más del trabajo. Me voy a salir con ellos. A ir a dar la vuelta. A comer algo delicioso. A disfrutarlos un ratito. Malo que mi esposo se anda trabajando. Así que no va a poder venir con nosotros. Pero bueno. Ahí les grabo un ratito. O un poquito de. De. De lo que vamos a salir a hacer. Ya me estoy tomando mi cafecito. Para. Poderme. Sentir a gusto. Como. Rellenarme de energía. Y empezar mi día. Eso. Es lo que me. Yo en ratitos pienso. Pues el descanso. Es una de las cosas. Que le da energía a uno. Pero a mí el café. Uff. Denme una tacita de café. Y pónganme una casa bien sucia. Y verán como se la limpian un ratito. Es una de las cosas. Que me da. Súper energía. Bastante energía. Hay que relajarnos. Hay que disfrutar. Yo sé que muchos van a tener. A sus esposos. Libres. En este. Que el 25. A sus hijos. A todos. A los que vienen. De canales de mis hermanas. Ya saben ustedes. Como creemos. Ustedes saben. Que no celebramos. A la navidad. Algunas cosas. Amigos. Yo no las celebro. Porque 100% no las entiendo. Yo sé. Que si. De chiquitos. Un tiempo. Si lo celebramos. Pero. Ahora de grande. Hay cosas. Que yo he mirado. Que fueron adoptadas. De otros lugares. No. Que no vienen. Pues 100% bíblicas. Que son bíblicas. Pues. Los días. Y cosas. Así que. Que pasan. Y ciertas tradiciones. Así que. Hay muchas cosas. Que yo no celebro. Y todo el resto de mi familia. También. Eso sí. Es muy bonito. Les digo a ustedes. A mí me encanta. Mirar los foquitos. Las lucecitas. Los arbolitos. Todo eso. Nosotros no hacemos nada de eso. Eso sí. A mi esposo. Le encantan los árboles. Le encanta el olor. Del pino. Y eso sí. Él sí se compra. De repente. A un arbolito. Para poderlo tener adentro de la casa. No lo decora. Ni nada de eso. Pero sí lo tiene ahí. Porque huele tan rico. Y pues sí. Hacemos las cosas. Un poco diferentes. A muchas familias. A muchas. Me han preguntado. A todos ustedes aquí. Que si yo lo celebro. Que qué es lo que hago. Y pues. Eso es lo que hacemos amigas. En esos días. Como va a ser un día. Donde todos estamos en casa. Nadie sale a ningún lado. Todo está cerrado. Así que. Por eso. Nadie sale a ningún lado. Nos la pasamos en casa. Si hacemos algo rico de comer. Bueno. Todos los días. Hacemos algo rico de comer. Aquí somos bien lángaros. ¿Verdad? A los que ya nos conocen. Somos langarísimos. Nos encanta disfrutar la comida. Nos encanta comer. Nos encanta platicar. Yo voy a disfrutar aquí. Estos días. Con mi bella y bella familia. Con mi bella familia. Pues. Con mis hijos. Mi esposo. Vamos a quedarnos aquí en casita. A no saber qué vamos a comer. Yo tengo tantas ganas de comida china. Estos días se han dado pensando. No se me sale de la mente. La comida china. Y yo sé que por allá. Para el ladito donde vive Sarita. Hay un restaurante chino que me encanta. Así que le dije a mi esposo. Creo que. No tengo ganas de cocinar nada. Quiero nada más. Comer comida china. Y no hacer nada. Comida china. ¿Se acuerdan? La que me quebró el diente. Las salitas esas que me quebraron el diente. Cuando tuve que ir a que me hicieran trabajo a México. Esa comida china. Debería de tener mala experiencia. Y no volver a comer de eso. Pero. Ay. Es que está bien deliciosa. Pero pues bueno. Yo creo que eso es lo que voy a hacer. Y quedarme. Ay. Relajarme un ratito. Y controlarme. Tomar mucha vitamina C para esto. Cuídense allá afuera. Los que andan en medios de enfermos. Porque si no se cuidan. Se les puede salir fuera de control. Así que tomen mucha vitamina C. Relájense. Yo sé que las horas están pesadas. Yo sé que las mamás que trabajamos. Y los hombres. Y todos los que trabajamos. Sabemos que ahorita. Está pesadísimo el trabajo. Pero pues. Así es la vida. Hay que hacer lo mejor de ella. Y hay que cuidarnos. Ah. Les quiero enseñar una cosa. A los que ya han estado aquí en el canal. Desde hace tiempo. Les digo que a mi niña. La Naomi. Siempre la dejo que decore la cocina. La ventana de la cocina. Porque ella no va a escuela regular. Ella aquí en la casa le doy clases. Así que cada temporada que viene. De repente. La dejo que decore. Como pasó apenas la. El fuego que viene siendo la. El otoño. Y decoró la ventana con. Con cositas. Calabacitas. Hojitas. Cositas así. Este año. Este año. Digo. Esta temporada de. De invierno. Quiso hacer algo diferente. Ella. Saben la película de Frozen. Que apenas salió. Que es de niñas. Pues va a decorar así. Nada más que todavía es. Trabajo en progreso. Todavía está. Como quien dice. Haciendo la ventana. Ya le puso su nieve. De mentiras. Le puso sus. Ojuelas. O como se llaman. Los pedacitos de nieve. Las figuritas de nieve. Y ahorita. Está en. El proceso. De estar coloreando. A Ana. Y a Elsa. Y luego. A todos esos. Los. El monito de nieve. Que tienen. Para pegarlos en la ventana. También. Esa es la cosa de ella. Eso es lo que le gusta. Yo la dejo. Que ella. Se haga cargo de eso. Porque a nosotros. Yo me acuerdo. Como me encantaba. Que nos dejaran decorar. A nosotros. La clase. Cuando la maestra decía. Tiempo de decorar esto. Uy. Que diversión. El saber. Que uno iba a ayudar. A hacer algo. Y cuando ya terminaba. Uno. Wow. Se quedaba. Lleno de felicidad. De que. De mirar uno. Su. Su. Proyecto. Que había hecho. Déjenles. Enseño un poquito. La. La ventana. Ok. No sé. Si se va a mirar. Mucho. O se mira oscurito. Pero miren. Le puso nievecita. De mentiras. Le puso las. La. La nieve. Pues. Que va cayendo ahí. Las figuritas de la nieve. Y pues. Como hay luz afuera. A lo mejor no se mira muy bien ahorita. Pero le quedó bonito. Ya nada más. Lo que le va a pegar ahí. Es la. La Ana. Y la Elsa. Y el. El hombrecito ese de nieve. Pero yo pienso que le va a quedar bonito. Y le encanta. Y hacer eso. Pues bueno. Esa es una de las cosas. Que a ella le gusta hacer. Y que yo la voy a dejar. Que siga haciendo. Por todo el tiempo que ella quiera. O hasta que por fin. Ya decidamos. Y mandarla a la escuela. Pero por mientras. Si ella quiere seguirlo haciendo. Que decore su ventanita. Y es algo que a ella le gusta hacer. Acuérdense. Disfruten estas vacaciones con sus hijos. Quieranlo mucho. Disfruten a su familia. Estos días que nadie va a trabajar. Quédense en casita. Disfruten todo. Coman bien rico. Primero que nada. Acuérdense. Quieran. Que sea esto. De algo familiar. Que si van a hacerlo. Van a hacer algo. Ustedes lo hagan. Pues por sus familias. Por estar con ellos. Por disfrutarlos a ellos. No se estresen. Yo miro a tantas personas. En la tienda. Que andan súper estresados. Se les mira la cara. De estrés. Cuando de repente. He estado ahí enfrente. Y van a pagar. Y de repente. Me empiezan a platicar. Cómo se estresan. Cómo. Se les hace demasiado. Que tienen que andar. Corriendo de un lado para otro. Comprando. Y no saben qué comprar. Así que. Cálmense. Relájense. Tómense un tiempecito libre. Si se están enfermando. De estrés. Por andar. Pues tanto. Mejor relájense. Mejor. Sus familias van a entender. Que si esto les está causando. Mucho estrés. O déjenles saber. Es muy estresante para mí. Porque si yo he mirado. A unas señoras. Que andan de a tiro. Completamente. A punto de casi. Y a tener un. Una crisis nerviosa. Porque andan. Muy. Muy estresadas. Personas. Me imagino que son mamás. Que trabajan. Que tienen cosas que hacen en casa. Y todavía tienen que andar. Corre y corre. De un lado para otro. Así que. Cuídense. Disfruten estos días. Acuérdense. Si toman. No manejen. Y si manejan. Pues no tomen. A ver. Desde hace unos días. Me compré. Unas cosas. Ya. Varios videos para atrás. Unas cosas. Para arreglarme las. Cejas. Y no las he usado. Les digo que no he tenido tiempo. Casi de nada. Así que. Ahorita me voy a poner. A ver si me las puedo hacer. Ya saben ustedes. Que esto se toma práctica. O bueno. Las que se hagan las cejas. Ya saben. Que al principio. No puede uno hacerse las. He calado. O varias veces. Cuando estuve en la tienda. Y nada más no pude. Así que voy a intentar hacérmela. Aquí está la foto. De antes de hacerme las cejas. ¿Listas para mirar el resultado final? Me da risa porque. Porque no estoy acostumbrada. A mirarme con cejototas. Pero pues bueno. Mi cuñada es experta. En hacerse las cejas. Y ella dice. Que no se miran tan mal. Pero aquí va. El resultado. ¿Listas? Una. Dos. Tres. ¡Tarán! ¡Ay, ay, ay! No las levanto. No las levanto más. Nada más porque. A ver. Mejor a la mejor. Si las mantengo para abajo. Se mira un poquito mejor. No estoy acostumbrada. A mirarme las cejas. Y ya ven que yo tiendo mucho. A levantar las cejas. No estoy acostumbrada. Los niños dicen. No, mamá. No. That looks weird. Que se mira pues raro. A lo mejor me las hice muy gruesas. No, no a lo mejor. Creo que me las hice muy gruesas. Creo que igual. Que otras cosas que cambian en la casa. No estoy acostumbrada. A mirarme con las cejas tan, tan negras y tan así. Porque yo se... Ya ven que mi ceja es delgaditita. Así que este es el resultado final. Denme sugerencias. Mi cuñada dice que no se mira tan mal. Que solo ocupo a lo mejor limpiarle un poquito más. No sé. Algo me dijo. Pero pues bueno. Díganme ustedes. ¿Ustedes cómo se las hacen? ¿Se las rellenan? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo le hacen? Esa es la pregunta. Pero pues bueno. Para ser mi primera vez. ¿Qué es lo que hacen? Que de... Pues no. No me... A mí no me agrada. No sé. A ustedes. A lo mejor ya después de un tiempo. Como que aprenderé a... Que sí me guste. O a que se mire mejor. O a que me sienta confortable. Con algo así tan grandotote. En mi cara. Pero pues bueno. Ustedes díganme. ¿Ustedes cómo le hacen? ¿Cómo se las hacen? Y las que se las hacen. Si les gusta. ¿Cómo se las hacen? ¿Qué colores usan? ¿Qué cosas usan? Yo usé la cremita esa de la Anastasia. Es como una pomadita. Y... ¿Qué más? La brochita. Y luego este lapicito. Que también es de... Precise My Brow Pencil. Precisely My Brow Pencil. Esta cosita. Así que... Usé varias cositas. Pero pues bueno. Ustedes díganme. ¿Qué creen? ¿Prefieren a la mallita con las cejitas delgaditas normal? ¿O... ¿Cómo se mira esto? O me las hice muy grandes. Ya me voy amiguitas. Con mis cejototas. Las miro hasta la próxima. Gracias por haberme venido a visitar. Gracias por haberme escuchado. Platicarles ahí de todo lo que les dije. De mis creencias. ¿Cómo me siento yo? Déjenme sus comentarios. Los miro hasta la próxima. Gracias. Cuidadito. Tengan mucho cuidado en estas vacaciones. Diviértanse mucho. Y pues al rato los miro. Adiós. 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 Adiós.